¿Cuáles son las diferentes formas de comunicación en línea? ¿Sabes cuáles son las formas de comunicarte en línea? Internet ofrece muchas maneras de intercambiar mensajes en línea por medio de recursos y plataformas. Con un dispositivo, tenemos la posibilidad de ponernos en contacto con personas que estén en cualquier lugar del mundo y muy rápidamente. La comunicación en línea tiene cuatro características principales. Rompe con el tiempo y el espacio. Se realiza a través de transmisiones de datos. Un proceso mucho más rápido que los convencionales, como enviar una carta. Gracias a la globalidad, desaparecen las fronteras geográficas. Y, por ejemplo, lo que se publica en un blog de Uruguay puede ser leído sin problemas en cualquier lugar del mundo. Es multimedial. Las formas tradicionales tienen mecanismos de expresión específicos. Por ejemplo, las cartas utilizan palabras escritas. Los modos de comunicación en línea son más versátiles y pueden utilizar al mismo tiempo palabras, imágenes y música, conviviendo en un mismo espacio. Tienen una lógica hipertextual. Internet posee una lógica abierta. Y la comunicación en línea permite interconectar ideas libremente. Por ejemplo, mediante un enlace en un artículo, un lector puede ampliar su información yendo a un blog o un periódico. Permite la interactividad. Con la comunicación en línea, los receptores toman decisiones sobre la información que reciben. No solo responden mensajes y hacen comentarios, sino que también pueden elegir qué y cómo consumir y compartir ese consumo con otros usuarios en la red. Pero, ¿cuáles son finalmente las formas de comunicación en línea? El correo electrónico. Es la versión digital del envío de cartas. Podés mandarle un correo a cualquier persona que tenga una cuenta de correo. Estos mensajes son casi instantáneos. Podés enviarlos a muchas personas a la vez. Te permite enviar enlaces a sitios web y también adjuntar archivos como fotos, documentos, planilla de cálculo o audios. Si recibís muchos correos electrónicos de diferentes personas o por diversos proyectos, es recomendable organizarlos por etiquetas. El mensaje instantáneo. Se realiza a través de aplicaciones. Es una manera de enviar mensajes de texto a otras personas que están conectadas y la comunicación es instantánea. La videollamada. Es una llamada telefónica a través de Internet y se realiza con programas determinados. Podés hablar con alguien en tiempo real y también verlo usando la cámara web. Es muy útil para verte cara a cara con personas que están a miles de kilómetros. Redes sociales. Son entornos formados por comunidades de individuos con intereses en común. Les permite mantenerse en contacto, compartir contenido e intercambiar información. Para ser parte, casi siempre tenés que crear un perfil con información personal. Como las redes sociales te pueden poner en contacto con personas que no conozcas, hay que ser cuidadoso con los datos y con lo que se comparte diariamente. Es un espacio dentro de una plataforma o sitio web que te permite discutir de manera grupal. Son ideales para exponer puntos de vista y aprender sobre distintos temas. Por lo general cuentan con un moderador que supervisa las publicaciones. Es una combinación de correo electrónico y un diario. Lo usan las empresas y organizaciones para dar a conocer noticias y novedades a sus usuarios. Blog es un sitio web que funciona como diario personal. Otras personas pueden leer lo que escribís, ver imágenes y videos que publicás y realizar comentarios. También tiene su versión audiovisual en el B-Blog, que mantiene el mismo concepto, pero grabando videos para compartir intereses y opiniones. El Blog y el B-Blog son ideales para expresar ideas con amplias audiencias. Hay muchas maneras de comunicarse por medio de internet. Por eso es importante que pienses cuál es la mejor para lo que querés comunicar.